Este viernes los estudiantes saldrán de vacaciones de invierno, por lo que el CERNAC dio a conocer los derechos de los consumidores al utilizar los servicios de buses interurbanos y de aviones. Cada vez es más común que los padres y apoderados reserven algunos días de descanso del verano para aprovechar y compartir con sus hijos, los estudiantes, durante las vacaciones de invierno, por lo que el CERNAC dio a conocer los derechos de aquellos consumidores que tengan planificado utilizar los servicios de buses y aviones para trasladarse. Por ello, el director regional de CERNAC de la región de Los Lagos, Sebastián Fernández, señaló que al utilizar los servicios de buses interurbanos, que se entregue información veraz y oportuna sobre el servicio ofrecido, su precio final, condiciones de contratación y que al mismo tiempo se respete lo publicitado y acordado. La autoridad regional agregó que si un consumidor va a desplazarse utilizando los buses interurbanos, tiene derecho a ser transportado en condiciones de seguridad y a la velocidad autorizada. Asimismo, los consumidores tienen derecho a exigir puntualidad tanto para las horas de partida como de llegada a los lugares de destino, con estándares de calidad, señaló Fernández. Si el consumidor va a viajar en avión, el director regional de CERNAC de la región de Los Lagos agrega que tienen derecho a que el vuelo salga a las horas comprometidas, que se respete el servicio a bordo ofrecido y el precio informado. Además, la línea aérea tiene la obligación de transparentar los costos finales de moneda nacional, así como informar los plazos de vigencia de cada oferta. Si bien la aerolínea está obligada a efectuar el transporte en la fecha, horario y demás condiciones estipuladas, cualquier retraso o suspensión originada por condiciones climáticas de seguridad u otras de fuerza mayor puede eximir de responsabilidad al transportador, pero será la dirección de aeronáutica civil la encargada de determinar esta responsabilidad. Sin prejuicio de ello, la ley del consumidor permite exigir indemnizaciones por todos los daños que el incumplimiento a las empresas les haya causado y que puedan probar.